Bueno chicos, saludos a todos y bienvenidos a un video, no, verdad, no, 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 regularmente me ven así, espero que estén bien, Dios me los bendiga a toditos, quiero darles las gracias a todos ustedes muchachos por, verdad, a esas personas que han estado visitando el canal, se lo agradezco un montón, aquí como ven, estoy trabajando, incansablemente, hombre, ayer no pude hacer el día de ayer que fue este, este, verdad, fue el lunes, no recuerdo si es el día 4, no sé, no sé, ya yo estoy, ya yo estoy borrando cinta, así que, no, le pido disculpas a todas esas personas que me estaban esperando en el directo, para los que, verdad, yo voy a publicar esto, sería el día de ayer, son, a la fecha de ayer, así que, y nada chicos, estoy aquí, pues, trabajando, como pueden ver, estoy trabajando, esta es mi oficina, miren, esta es mi oficina, y aquí yo saco las pacas, entonces, pues, trabajo aquí, haciendo esto, así que, nada, estoy aquí, ya, estoy fuera del protocolo, se supone que no estoy haciendo esto, pero, pero lo quise hacerlo, porque, en verdad, me, 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 verdad, pues, yo sé que hay muchas personas que se preocupan por mí, y, y espero que, pues, estén bien, y, y estén, este, este, estén tranquilos, chicos, ah, pero nos veremos muy pronto, vayan a las descripciones en la parte de abajo, en todas mis redes sociales, y, cuídense, a todos los seguidores, y a todos los suscriptores, muchísimas gracias, por estar en cada video, en cada video que se proyecta aquí, y nos vemos en mi canal oficial de directo, en Twitch, que está en la parte de abajo, y, y que la pasen bien, chicos, está bien, hablo el Capitán Mato, dos soles, y está aquí en el canal, ya me los bendiga toditos, y hasta pronto, gente, bye, 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 jejeje,